¿Vale? Ese es el sistema. Estamos con Blanca Gómez de Segura, que es la artista que creaste este museo, ¿no? Sí, hace 25 años. Hace 25 años. Ya os contaremos. ¿Por qué aquí? Sí, sí, este lugar se llama Ollerías porque se hacían ollas hace más de mil años. Ah, ya, ya, ya. O sea, que el nombre de Ollerías... Ollerías Bajas se llamaba, ¿cómo se llamaba? No, no, Ollerías Bajas, eso está en Bilbao. Ah, sí, sí. Todos son los calles del casco viejo de Bilbao que siempre están indicando que ahí también hubo oficina. Y estamos ahora en el taller. Sí, Blanca. Ah, ya está. Ya está, sí, sí, sí. Bueno, tenemos el taller, cortamos. Ahora está preparado para dar una clase. GoPro para vídeo.